Dice el señor, vea, vamos a ponerle, dice, la chaparrita. Y le digo, ¿por qué? Dice, por usted. Digo, ¿por qué por mí? Dice, porque usted es toda chiquitinha, entonces le vamos a poner la chaparrita. Y dice, así se quedó la chaparrita. Saludos, estimados amigos, con sumo de grado le presentamos otro video más de nuestros pueblos. Esta vez nos había quedado un pendiente de la comunidad de África, del cantón de Guasimo, Limón, en el Caribe de Costa Rica, Centroamérica. Esta comunidad rural, rodeada de parajes hermosos de naturaleza, de gente humilde, de gran corazón, nos reciben muy amablemente para conocer un poco más de lo que fue hace muchos años atrás, la comunidad principal del distrito central del cantón de Guasimo. Pero, con el pasar del tiempo, la población, las casas y comercio creció más al oeste de esta comunidad. África hoy atesora recuerdos del otrora tren de pasajeros, de algunos de sus fundadores centrados al centenar de años, sus casas caribeñas y más. Conozcamos un poco más de este bello destino. Bueno, estamos al frente de lo que es el negocio, por decir de alguna forma, es bar y abastecedor o pulpería más antiguo de la comunidad de África. Así que vamos a conocer un poquito y vamos a hablar con las personas encargadas de este negocio. Este negocio, que pueden ver, aquí es la pulpería o abastecedor. Y aquí es el bar. Buenas tardes, ¿cómo está, doña María? Bien, ¿y usted, señor? Bien, gracias a Dios. Mire, venimos aquí porque nos cuentan algo muy interesante del negocio más antiguo de África. Y nos dicen que es este, ¿verdad? ¿Cómo se llama este negocio? Se llama La Chaparrita. La Chaparrita. Doña María Lucía, ¿cuánto están ustedes aquí? O sea, ¿cuánto tiene este negocio? 40 años, vamos a cumplir. 40 años y hablamos siempre de que este es el negocio más antiguo en la comunidad o en la primera comunidad que fue central de Guasi. Ajá, la primera central de Guasi. Y cuéntanos, ¿cómo era cuando ustedes llegaron aquí, doña María? Ah, esto era, este, ya hay una pulpería y un barcito ahí formado de latas de zinc y churristate que no había, y churristate es una cuestión que le echan a los pies, pero ahí, al tiempo, al tiempo, fuimos arreglándolo poco a poco, hasta que por fin lo arreglamos bien, y ahora está más o menos, pero sí, hace 40 años. 40 años. Sí, señor. Y con esto ustedes vieron a la familia, o sea, a los hijos, a todos. Ah, sí, claro que sí, nos veíamos todos, éramos, éramos tres, cuatro, cinco, éramos hijos. Y alguna anécdota que usted tenga, que recuerde, estando aquí. Un señor nos ofreció una finca, y nos fuimos para la finca, y de esa finca, gracias a Dios a esa gente, nos ayudaron, y nosotros, un señor les prestó, me prestó como cinco hectáreas para que sembrara maíz, y sembraba maíz él, y de ahí, cuando sacó el maíz, un señor le ofreció vender esto, de ahí salió la compra, de ahí, de ahí salió esa compra, y aquí, gracias a Dios, aquí estamos. Nosotros veníamos de, de adentro, allá, por, ¿cómo se llama? San Cristóbal, San Cristóbal, de Guapiles, para adentro, de Guapiles, para adentro, sigue la, este, Santa Clara, después de Guadalupe, después de San Cristóbal, nosotros veníamos de ese lado, porque la historia de la chaparrita era que era un señor que estaba trabajando, ¿verdad?, cuando estaban haciendo el negocio, entonces, ese, el mamarracho que había, le decían casa amarilla, porque estaba pintada, las latas, todas de amarillo, ¿verdad?, cuando le hicieron, dice el señor, vea, vamos a ponerle, dice, la chaparrita, y le digo, ¿qué?, dice, por usted, y digo, ¿por qué por mí?, dice, porque usted es toda chiquitina, y entonces le vamos a poner la chaparrita, y dice, así se quedó la chaparrita, así todo el mundo la conoce, así todo el mundo la conoce, y ahora consultamos de que, algunas personas de aquí, de la comunidad, y, ¿cuál es la, cuál es el negocio más antiguo?, la chaparrita, sí, la chaparrita, ah, perfecto, sí, así por eso es, doña María, le agradecemos muchísimo, bueno, muchas gracias, muy amable de su parte, y bueno, que Dios primero, que pueda descansar pronto, ¿verdad?, sí, sí, hay que descansar, y si no se descansa de viaje, para toda la vida, no, no, falta mucho todavía, voy a pegar aquí, solo Diosito sabe, eso es justo lo mismo, ¡carche! Música Vamos a ver que poza más rica que está aquí, este es el río Prisipita de África, el Cantón de Huásima Aquí andamos por las piedras y todo, y podemos ver un puente, un puente ferroviario, en la parte alta, sobre él pasa el tren, que otrora tren de pasajeros Hoy por hoy, solamente son de carga Ok, mándase, mándase Aquí vienen los chicos y grandes a disfrutar y a tirarse de ese, ese árbol tiene un mecate, una cuerda y ahí se tiran ellos para disfrutar Nos comenta Esteban de que, aquí él, es donde vienen todos a aprender a nadar Ahora, de maneras, como pueden ver, es una poza honda Bueno, aquí este es para divertirse chicos y grandes, aquí se va a lanzar otro Que sabrosa esa poza Perfecto Bueno, podemos ver aquí el puente de lado a lado, del río Prisipita, y en la parte superior, donde pasa la línea ferroviaria, la línea del tren Y como vos nos decía Esteban, pues ya ahora el tren de pasajeros no No, el tren de pasajeros Ahora lo que pasa es El tren que ya la llevo, ya para la eliminadora Para la eliminadora No se ha hablado todavía de ver si se lo van a volver a hacer de pasajeros Sí, escuché que están en eso, pero todavía no se sabe cuándo Sí Y hacían excursiones Hacían excursiones en el tren En el tren, sí, te hablamos bonito Mira, y se aprovechaba también para hacer comercio, digo yo, seguro la gente aquí vendía también sus productos Ah, sí, porque si usted pasaba por Siquibres, cosas así Allá en la señora, que yo me recuerdo hace mucho tiempo, en Siquibres, que vendía pescado con yuca, pescado frito Todo si no el pati, el famoso pati y todo eso El famoso pati Pero de aquí de África, no comercializaba a la gente al tren Yo creo que sí Algunas señoras que vendieran aquí sus gallos, qué sé yo Yo también, creo que sí, porque mi tío, mi abuelito, que en paz descansa, sacaba también cacao Ah, ¿ves? Cacao que lo llevaba para la secadora, cuando no se procesaba en la secadora Ah, la secadora en Guasimo Centro Sí, en Guasimo Centro Bueno, estamos haciendo ingreso a la casa de uno de los ciudadanos más longevos de aquí de África África de Guasimo, Cantón de Guasimo Buenas tardes Con permiso ¿Cómo es su nombre? Estrella Montero Doña Estrella Doña Estrella ¿Su mamá? Mi mamá es una de las... tiene 99 años y se llama Coral de Acuña Zúñiga Es una de las que vinieron al principio De los fundadores de África Fundadores de África, sí Sí Que trabajaban en fincas, más que nada en fincas ganaderas y todo eso Sí Sí Ah, bien Cuando esta línea era solo el local que pasaba al local, ahí se transportaba lo que era la fruta, el cacao, todo eso se vendía en otro lado Ya 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 Y entonces... Uno esperaba que pasara el tren y se iba en el tren que era... Sí Pasamos esta, pasamos esta No sé si quiero Era... era... era muy útil el tren Claro, sí Sí ¿Les afectó a ustedes el hecho de que no volviera a pasar el tren? Ajá, sí ¿De pasaje? Sí, claro, nos afectó bastante, sí Afectó el comercio y todo Todo, todo, sí 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 Y de aquí a África, los ciudadanos, no sé, aprovechaban para vender sus productos o comidas... Ajá, huevos, huevos y yuca ¿A la gente del tren? Exacto, sí Viajaban en fin, vendían muchos hogares Entonces como mami vendía huevos y de todo, o chanchos o gallinas, se iba en ese tren del local hasta Siquirres Hasta Siquirres Vendían los chanchos, vendían gallinas ¿Vendiendo ahí en el tren? Ajá, sí Qué interesante Sí O igual que Siquirres en la parada, ahí uno se ponía en la parada y ahí mismo compraban gallinas Y fue una niña muy feliz usted aquí en África Sí, ahí tuvo una vida de... sí, tuvo una vida así Una belleza, ¿verdad? Sí, tuvo una vida de los ríos y de todo Estamos viendo aquí en el río Principita, le quedaba aquí nomás a ustedes Sí, en el río Principita Nos contaba mucha chogra a Esteban que dice que aquí aprendieron todos a nadar en ese río Ajá, 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 ajá Y el que no sabía lo tiraban ahí y ustedes comenzaban a nadar A aprender a nadar, muy interesante Sí Sí, aquí tenemos a Jorge Alvarado Naranjo A pasear y hacer el billetiche Hacer lo pasillo Lo que gastaba los días con las guavas, además ahí me sobraba Sí Sí, los guías le daban gusto comiendo de todo y... Ah, mira... Como desde yo cumplir 11 años agarré para Guanacaste que me vine a la casa Y estuve en Guanacaste y después me vine para San Jorge de Cariare Y desde San Jorge de Cariare me vine aquí a Tierra Grande a Serrama Y ya estoy conociendo a Mediabruja y me quedé Y ya me quedé aquí, hice los unos guilas que tengo ahí y dos con ella Uno que murió Ah, de verdad Uno que murió desde que están enterrados ahí en el cementerio Ah, no, ya Y ya me quedé aquí Y... Iba a andar mamá y me quedaba un tiempo allá y venía ustedes aquí por los guilas otra vez Sí No los abandonaba, sino que yo me iba a pasear y me quedaban siempre y ya me los llevaba ellos dos Sí Y estábamos allá un año, dos años y volvíamos para acá otra vez Ah, eso Porque la mamá vivía aquí Sí Sí O los mandaba yo a ellos Y ahí estaban grandes Y ahí estaban grandes Estrellas más pequeñitas Y ya venían en bus Sí Y venían para acá Sí Y estábamos viendo que todavía hay gente longeva de los primeros, de los fundadores Aquí vamos, estamos hablando ahora con la hija de Buena... Estrella, ¿sí? Sí Ajá La hija de Buena Coralia Buena Coralia es la mamá de ella Buena Coralia Ah, ahí está, ¿la vieron ustedes? Sí, claro Y hicimos unas tomas ahí también Y nos están hablando también de Buena Amayi Ajá, Buena Amayi está ahí Sí John Wally John Wally John Wally, el negro aquí Es el carrito último Sí Y ese señor, ya yo lo conocí aquí bastante mayor, tiene 87 años, yo creo que tiene Ah, ya, ya Y ese negro es Entonces aquí te quedaste y no cambias a África por nada aquí No, viera que no Yo no sé a quién me gusta a mí más que la zona sur Yo soy de Adana, sí Pero no me gusta a mí esos lados, las costas, eso no ¿Y qué lado de la zona sur? De ahí, de Coto, de Gospito Ajá, Gospito, sí Sí, sí De Río Coto Ahí nos hacía yo a esos lados No sé si tienes alguna anécdota aquí de África específicamente que nos contes ahí para que nuestros seguidores puedan conocer Sí Y después aquí en el río Principita abajo, también me metí como a las 8 de la mañana, me metí abajo una ramazón Y me daba una camiseta esa de Nike y yo que salen Ajá Y para atrás se me enganchó de aquí Y después ni pasaba ni para adelante y no podía salir mano Y ahí la vi fea fea, ahí bote todo también y como fui a, ya desesperado abrir un toquecillo así, unos palos y ahí por ahí saqué la nariz, agarré aire y al rato me consumí y salí para atrás Y ya como a la media hora que me pasaron los nervios y todo me metí a sacar la La camiseta La camiseta La camiseta, el foco y la máscara que he dejado ahí, botada ahí, la arbareta Todo, todo, hasta yo veía, parecía con foco Todo, de base que el foco ya seguía, me estaba alumbrando y ahí estaban las otras cosas a la paz Y ya había sacado algo por lo menos Sí, ya había sacado un huepote como de 6 kilos y una machaca como de unos 3 kilos, un roncador grande también como de unos 3, 4 kilos Pero ahí cuando salí, después que ni me metí a sacar eso, nada de meterme, más duré como un mes de no volver a ir a zamparme las cosas así Claro Tenía como miedo Sí Y por así la vi fea Bueno, entonces Don Jorge Alvarado Naranjo, conocido como Naranjo aquí en África verdad Sí, conocido como Naranjo No sabe cuánto le agradecemos verdad, la historia que nos ha contado y que usted es parte de la historia aquí de África Sí, ya tengo años de estar aquí tamaño poco Claro, entonces usted es un personaje aquí reconocido Bien, hasta aquí llegamos con nuestra historia en nuestros pueblos de la Comunidad de África del Cantón de Huasi Le invitamos a suscribirse a nuestro canal y a dar click en la campanita para que reciba el aviso de nuestros próximos videos en que estaremos mostrando más lugares de esta tierra bendita Su gente, sus paisajes, costumbres, cultura, comidas y demás Muchas gracias por estar con nosotros en un video más de Nuestros... ¡Gracias por ver este vídeo! ¡Gracias por ver este vídeo! ¡Gracias!